Insegura infielder de los Leones del escogido. Jim, ha sido una muestra de consistencia a la ofensiva de los Leones del escogido. ¿Qué opinas sobre esto? Primeramente, acá le las gracias a Dios por tener este grandioso comienzo en la Liga del Producto Invernal. Gracias al escogido por la mala oportunidad. Nada, ese es el juego que toda mi vida he jugado, he amado. Las condiciones siempre han estado ahí. Gracias a Dios las cosas ahora mismo están saliendo bastante bien. A mí en particular y al conjunto del escogido, que es la clave en la que hoy en día estamos aquí jugando y dando todo por todo. Y hemos tenido un buen comienzo. Tú sabes, la producción en el juego, todo tiene valor. Así sea empujándola, anotándola, robando una base, jugando una buena defensa, corriendo bien las bases. Creo que el juego no simplemente es característica en batear y anotar carreras. Simplemente las cosas hoy en día me están saliendo bien a mí. Mañana le pueden salir bien a otros jugadores. Y tú sabes, aquí hay un sinismo de muchos jugadores que también han aportado mucho, han jugado un buen baseball. Los pitchers también. El club está bueno y está bien estructurado y hemos jugado un buen baseball. ¿Cómo asumes cada turno? Es decir, el approach que tienes que hacer entre un turno y otro. En cada turno yo me enfoco en dar lo mejor de mí, en tratar de hacer un buen contacto, relajarme lo más que pueda en el home. Y nada, buscar mi picheo para hacer un daño. Y creo que hasta hoy en día eso me ha funcionado muy bien. He estado divirtiéndome, que es lo primordial. Creo que cuando tú haces este juego divirtiéndote, las cosas en algún momento van a fluir. Bueno, aún faltan muchas pelotas. Creo que lo divertido y lo bueno todavía no ha comenzado. Tú sabes, las expectativas, el primer paso es clasificar a Ron Robbins, después el siguiente paso a la final y obviamente lograr el campeonato. ¿Alguna vez imaginaste que ibas a ser dirigido por una persona al cual tú enfrentaste en algún momento, como lo es el caso de Álvar Pujol? No, nunca imaginé que una persona como Álvar iba a ser mi manager. Como tú acabas de decir, jugué muchos partidos en contra de él. Tremendo ser humano. Es más que un privilegio, es un honor. Todo el mundo sabe lo grandioso que fue Álvar dentro y fuera del terreno. Creo que los leones escogidos tienen un privilegio de tener a una persona como él, con su conocimiento del juego, también de su coche staff. Muchas personas que han jugado el juego a alto nivel en todos los escenarios del mundo. Y eso es un beneficio que no todo el equipo tiene. Si tuvieras que definir todo lo que está pasando, ¿cómo lo harías? Grandez y bendición. Creo que cuando el ser humano se arrodilla ante los ojos del Señor, yo creo que el camino se le hace más fácil. Dios es todo y Dios es bueno y ha sido bastante bueno. Yo creo que más que pedirle, tengo que agradecerle a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, mi familia, el comienzo que tenía aquí, que tengo aquí, a pesar que mi último año que jugué, hace 10 años que jugué aquí, y estar aquí, tú sabes, saludable, dar lo mejor de mí en cada partido. Es un privilegio que Dios me ha dado y una bendición que Dios me ha dado, seguir enfocado y seguir ayudándolo de honor en el escogido.